Definitivamente, R8, ¡Viva Sabana Larga! ¿Cómo? Ay, tu corazoncito está ocupado, yo lo sé Pero tú me gustas y nadie te puedo hacer Me tengo una propuesta, la tomas o la dejas Yo solo espero y quiero, contigo una respuesta Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos, que yo quiero mostrarte Y hoy era el tuyo, Juan Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos, que yo quiero mostrarte Ay, déjame morderte esa boquita, nada más Quiero mil quinientos besos tuyos, nada más Tu llama, no te llamo, dile ahora Y ahí estás, aprovecha que esta promoción ¡Como! Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos, que yo quiero mostrarte ¡Ay! ¡Arriba! Sobrino Diego Alberto Camargo ¡El rey de Villavillon! ¡El rey de Villavillon! Y hoy en Sabana Larga, me voy de TVT con ustedes. Y me dices que lo cierras cuando no lo abres. Pero cuando lo abres, nunca lo cierras. Y hoy en Sabana Larga, me voy de TVT. Y hoy en Sabana Larga, me voy de TVT. Ahora, métete en mi viaje. Métete en mi viaje y canta conmigo. 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 Amante, 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 amante Se fue Seamos amante Lo que yo quiero es que me comas a besito El que sigue es Martín Elías Seamos amantes El que sigue es Martín Elías, tipo de él es este Presidente Martín Elías Dios te bendiga, gracias por ese apoyo Imagínate desde allá, hijo de Fundación Magdalena Dios te bendiga papá Gracias por ese apoyo mi rey Dios te bendiga Gracias por querer a nuestra dinastica Amor Inexplicable de Martín Elías Si te esperas más tarde te la canto Dios te bendiga papá Ay, seamos amante Lo que yo quiero es que me... Y hacerte unos truquitos Ay, seamos amante Se fue Muchas gracias Sabana Larga Chau Sean Ve No Me Pez ¿Qué quiere, amigo?